Y Quiero todo el mundo a las 10 frente del centro Hoy si o si vamos pa' adentro Las asignaciones si se da cuenta en noticentro Por pa' licentería los míos no están contentos Y tengo un par de churres que en lo que están no puede gustar Cabrón, todos se viran después de que cogen pon Se pusieron al día, ahora sale en soplón Cuidado con licentería, te lo llevo el corazón Esto no es calo, tú, te hijo de puta, aquí no hay rispón Yapí, 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 yapí Yapí, 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 yapí Tú me roncaste y me dijiste que te ibas mejor en otra piel Ahora quieres volver, pero no se va a poder Tú me decías que todo era perfecto comer No sé qué pasó, pero me roncaste y te tocó perder Ahora quieres volver ¿Quién será este? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya La voz favorita, baby Baby, no puedo disimular Sé que te diste cuenta Te haces la santa Pero tú no eres lo que aparenta Dices que no fuma Pero conmigo siempre se presta Si te preguntan Dile que tú eres mía completa Nadie se tiene que enterar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo, bebé, nadie te va a tocar Ya, páralo ahí, miki, date quieto Ya, entre loco